Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video de Gastoncito que está atrás de la cámara y de mí. Hola, hoy vamos a hacer un video muy divertido. Llegamos a la ciudad vieja de Jerusalén, las murallas están acá atrás míos. Lo que vamos a hacer es caminar desde la puerta de Yafo hasta el muro occidental, muro de los lamentos, el Cotel. Antes de empezar, no se olviden suscribir al canal, hacer un like a este video porque va a salir un video muy bueno y comentarnos en los comentarios si les gustaría pasear por la ciudad vieja y llegar al final al Cotel. Suscríbenos y empezamos. Antes de entrar a la ciudad vieja, un poco ubicación. Miren, acá atrás nuestro tenemos la parada del tren de la tranvía, perdón. Y acá este edificio al frente nuestro es el City Hall. ¿Cómo digo Amorush Iria en español? El ayuntamiento. Wow, no. Complicado para mí, voy a decirlo en hebreo, Iria. Empezamos. Amorush, ojo porque todo está muy mojado. Para llegar a la puerta de Yafo tenemos que ir por este camino que lo hermoso que tiene y una de las cosas que a mí más me gusta es que bordeamos las murallas de la ciudad vieja. Miren qué hermosura. La verdad es que este camino es hermoso. Ahora de hecho está un poquito mojado, creo que es porque estuvieron limpiando antes. Pero wow, miren qué hermosura. Quería saludar en su forma. De este lado también tenemos pastito, si a alguno le gusta el pasto. Y lo verde también tiene acá. Hay mucha gente que vienen acá a sentar y pasar así el atardecer. Es muy lindo y hermoso cuando no hay sol. Porque eso justo hay beneficio y hay otra palabra, Amorush. ¿Cómo digo? Podemos decir una desventaja. Desventaja, eso. Que todo este camino está sin sombra. Y en los días de verano hace bastante calor. Claro, es que miren los árboles que hay. Los pocos y escasos árboles que hay. Tenemos uno acá y si seguimos viendo así hacia adelante en el camino tenemos muy, muy pocos árboles. Y de hecho no dan sombra. ¿Qué podemos decir sobre la variedad de las personas que vemos acá en el camino? La verdad que vemos todo de todo. Vemos gente turista. Vemos gente local. Vemos gente religiosa. Vemos gente secular. Vemos gente que trabajan acá. Vemos gente que pasean así nada más para llegar a su lugar de trabajo. Vemos cualquier tipo de personas que caminan en este caminata. Así que me gusta mucho eso. Me gusta. Hay mucha variedad. Bueno, justo antes estábamos hablando de que el piso está mojado. Acá encontramos la razón. Están limpiando el piso. Vamos a ver si... Si nos dejan pasar, ¿eh? Sí. No, nos van a dejar pasar. Nos van a dejar pasar. El tema es... Creo que hay que esconder la cámara para que no haya ningún accidente. Vamos a ver. A ver si para. Vamos a ver. Vamos a ver. Parece que no paga. Bueno, tuvimos que parar nosotros mientras tanto. Vamos. Wow, wow, wow. Siento el agua. Sí, yo también. Bueno, ahora sí, habiendo pasado la ducha, podemos decir, ya vemos la puerta de Iafo adelante nuestro. Miren, nos queda, no sé cuánto, dos minutos de caminata. Menos, en realidad, estamos acá nomás, estamos muy, muy, muy cerquita. Miren la cantidad de gente que ya se acumula en esta entrada. La verdad es que yo creo que la mayoría acá son turistas, que están esperando para empezar algún tour, o están esperando a su grupo, o están esperando a sus guías. Pero es la mayoría de la gente que se acumula acá, de hecho, vemos acá como levantan el cartel, sí, seguramente hay un montón de guías. Estamos frente a la puerta de Iafo, y esta es una de las entradas de la ciudad vieja de Jerusalén. Sí, y sabes algo muy curioso, acá es la puerta, pero como vos ya dijiste antes hace mucho, que también se puede entrar por acá. El tema es que acá entras sin la sensación de entrar en una puerta, entras así nomás, pero también se puede entrar por ahí. Claro, vemos como mucha gente, mucha gente decide entrar por la puerta a la ciudad vieja, por la puerta de Iafo, pero yo les voy a mostrar un secreto. Oksana, entras por la puerta. Miren esto, eh. Vamos a ir por acá, de costadito. Déjenme decirles que nos vamos a encontrar con Oksana del otro lado. Acá seguramente ya debe estar saliendo Oksana. Ahí está, ahí está Oksana, Oksana. Antes lo que hice fue ir por ahí, por el costado, ahora voy a entrar oficialmente por esta puerta que es enorme. Miren, acá tenemos una mezuzá. Y entramos, mucha gente sacándose fotos, por supuesto. Y listo, ahora sí, oficialmente estamos en la ciudad vieja de Jerusalén, dentro de las murallas. Miren, lo primero que nos encontramos es un puesto de veigales y cosas para comer. También vemos que hay falafel, para los que tienen hambre. Y Oksanita, como siempre, esperando, fiel, ahí en la puerta. ¿Está preparada para una caminata? Sí. ¿Querés decirle a la gente cómo va a ser la caminata ahora que estamos dentro de la ciudad vieja? Sí, eso es lo que quería decir. Venía Morush, quiero nada más explicar dónde estamos en la ubicación. Estamos justo en el punto estratégico, digamos. Atrás nuestro, por ahí, es el barrio cristiano. Adelante nuestro es el barrio musulmán. Y a la yamin, derecha, mía, es el barrio judío y también el armenio más adelante. Nosotros, para este video, vamos a pasar por dos barrios. El barrio musulmán y el barrio judío. Claramente hay muchas formas de llegar al cótel, al muro occidental. Nosotros elegimos el camino que sea también interesante, también lindo, también divertido. Que es por estos dos barrios. Empezamos con el barrio musulmán que está adelante nuestro. Vamos. Lo que vamos a hacer es ir caminando hasta el muro occidental, hasta el cótel, como dijo Oksana. Y vamos a ir parando, vamos a ir viendo qué es lo que vamos a encontrar en el camino. Lo que vamos a hacer es, como antes también dijo Oksana, entrar a través del barrio musulmán en principio. Que es a través del mercado, del shuk. Y vamos a ver los negocios, vamos a sentir las vibras que hay en este lugar. Porque es realmente increíble. A nosotros nos encanta, nos encanta pasear por esta zona. Y ya podemos ver, mira la cantidad de negocios que hay. Y todavía no entramos oficialmente al mercado. Ahora vamos a entrar, como van a ver. A mí me encanta eso, porque en nuestros primeros videos que hicimos para el canal, vinimos acá a época que todo estaba cerrado, todo, todo completamente. Entonces ver cómo la ciudad vieja se despierta de vuelta, a nosotros nos alegra el corazoncito, ¿no amor? Y este es el momento que puedes sacar los antiojos del sol, porque ya no hay sol, por fin hay sombra. Y podemos entrar adentro del mercado. Y ahora sí, estamos oficialmente dentro del mercado, del famoso shuk. Este es el shuk de Jerusalén, el que todos conocen, el más famoso. De la ciudad vieja. De la ciudad vieja, claro, de la ciudad vieja de Jerusalén. Estamos dentro de las murallas. Estamos yendo, como dijimos antes, hacia el muro occidental, hacia el Kotel. Mira la cantidad de cosas que hay. Uno puede encontrar prácticamente todo en este mercado. De todas las religiones. De todas, de todas, de todas las religiones. Y ¿sabes lo mejor? Que ahora que vamos a empezar a entrar más adentro, los vendedores nos van a empezar a gritar así en espariol. Sí, también porque escuchan a nosotros. Te empiezan a gritar en el idioma que vos hablás. Vamos a también ver eso. Mira, estamos con la cámara. No sé si nos van a empezar a gritar, porque saben que probablemente no vayamos a comprar. Vamos a ver. Pero bueno, vamos a ver, vamos a hacer. Vamos a ver. Miren, también de todo tenemos. Por ejemplo, acá tenemos mantos o alfombras. 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 Para la gente que rezan. Tenemos ropa. A mí me encanta este tipo de aroma. Tipo india, cosas así. Muy de is. Me encanta. También acá tenemos mochilas. Que calculo que son de cuero. ¿Cuero, dígono? Sí, sí. Sí, sí, son de cuero. Son de cuero. Miren, este negocio de alfombras es hermoso. Sí, muy lindo. Hermoso. Acá tenemos las lámparas de Aladín. Compramos lo mismo en Petra, amor. Cuando estuvimos en Jordania, tenemos uno exactamente así. Lo mismo. Lo compramos ahí por cuatro dólares. Acá no sé cuánto sale. Seguramente más. Bueno, miren, tenemos acá también cruces, cosas de Israel. Tenemos el Kiddush. La copa del vino para el Kiddush. Tenemos más. Tipo, tenemos de verdad de todas las religiones. Eso siempre me hace muy emocionada. De verdad, que hay todo de todo. Si alguien necesita valijas, también lo puede conseguir en el mercado de la ciudad vieja de Jerusalén. Miren, todavía es relativamente temprano, ¿ok? Hay negocios que todavía están cerrados. Pero ya hay, por supuesto, muchos que abrieron. Me encantan también estos negocios de piedras especiales, de cosas místicas. Me gustan mucho. Sí, creo que a mi abuela le gustan este tipo de negocios. Sí. Estas tiendas. Ay, mucha. Ahí. Miren, acá tenemos un negocio de shawarma y falafel. Esto es lo mejor, ¿no? Del mercado. Comida típica. No solo la comida, la variedad. Que podés encontrar un negocio de especias al lado de un negocio de maletas y al lado de un negocio de shawarma y falafel. Así que es como que podés quedarte a vivir acá y encontrar todo. Sí, es verdad, es verdad. Algo que no sé si se está notando a través de la cámara y que es algo hermoso del mercado del yuk es que está en bajada. Estamos haciendo una bajada. Poco a poco estamos bajando, 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 bajando y ya dentro de poquito vamos a llegar al muro. Todavía nos quedan cruzar un par de pasillos, pero miren qué hermosura. Miren, miren lo que es esta imagen. A mí me encanta el mercado. Es como en las películas. Uno muchas veces, yo por lo menos que crecí en Sudamérica, crecí en Argentina y veía películas de Medio Oriente, uno se imaginaba esto. Mercados así, angostos, gente pasando colores vibrantes. Es algo realmente hermoso. Y Oksana justo me estaba diciendo que este lugar le llamó la atención. Justo este puestito, esta tienda. Porque mira, es todo de cerámica y todo del mismo color más o menos. De azul. Mira, mira qué hermosura. De un lado tenemos cosas de Shabbat y del otro lado tenemos algo escrito en árabe. Y me gusta la consistencia de todas las religiones acá en este mercado. Es realmente hermoso. Amor, seguramente hay gente que preguntan a sus mismos cómo te ubicas en este mercado. ¿Cómo sabes a dónde ir? Mira, parece todo lo mismo, ¿no? Sí. Bueno... La respuesta está acá. Hay que mirar mucho arriba en este mercadito. Porque arriba tenemos los carteles que nos llevan al lugar que deseamos. En nuestro caso es el muro occidental de Western Wall. Pueden ver ahí el segundo de arriba. Pero hay personas que quieren ir al monte del templo o de vuelta a la puerta de Yafo o al Santo Sepulcro. Así que depende de dónde quieran ir. Siempre van a encontrar así cartelesitos. Y así pueden saber si van por el camino correcto o no. Nosotros vamos por el camino correcto. Y si se pierden en el mercado, déjame decirles que lo van a disfrutar. Porque es hermoso. Como ven, también ya hemos visto bastantes personas que están colgando los materiales, colgando sus mercancías de los techos. Porque, como dijimos antes, están abriendo ahora las tiendas y están preparando ya todo. Esperando a los turistas. Sí. Esperando a que la gente venga. Esperando a que la gente venga a disfrutar y a comprar también, por supuesto. Y miren, por ejemplo, ahí ven, están abriendo otro lugar. Y así, poco a poco, todas estas tiendas, todos estos portones que ven cerrados, se van a ir abriendo. Mirá, Morush. Mirá que acá de repente tenemos una portita así nomás de la nada, de repente. Y como ya dijimos antes, mirar mucho arriba. Arriba tienen mucha información. Acá de repente tenemos un hostel así, con una portita. Si caminas así nomás, amor, decime vos tu primera sensación. ¿Qué es esta puerta? No sé. Cualquier cosa menos un hostel. Entonces sí, acá en el medio del mercado tenemos un hostel así nomás. Claro, claro. ¿Y cómo lo sabemos? Miren, quiero contarles algo. Nosotros lo que hicimos hasta ahora, no sé si dieron cuenta, fue ir todo derecho. Básicamente entramos al mercado y fuimos todo derecho. Para las personas que quieran ir, por ejemplo, al Santo Sepulcro, es acá doblando a la izquierda para allá. Si seguimos para allá, llegamos al Santo Sepulcro. Nosotros en nuestro caso dijimos que estamos yendo al muro. Como vemos ahí arriba, al muro occidental. Así que vamos a seguir derecho. Derecho. No, gracias. ¿Desconto? No, gracias. Habla muy bien, eh. Habla bien español, me gusta. Hola Coca-Cola. Hola. Chiqui chiqui. Hola Coca-Cola. Hola Coca-Cola nos dijo. Es verdad, cuando te escuchan hablando en tu idioma, los vendedores empiezan a hablar también. Por supuesto, yo creo que, miren, si quieren aprender un idioma, no pierdan el tiempo yendo a institutos, no pierdan el tiempo aprendiendo en internet o en Duolingo. Gente, si quieren aprender un idioma, tienen que trabajar en el mercado de la ciudad vieja de Jerusalén. Acá los vendedores hablan todos los idiomas. Llegamos al momento que doblamos acá. Miren, la mayoría de las personas que quieren ir al muro occidental, cuando llega a este momento, sigue derecho, ¿no? Sigue derecho. Por supuesto, sigue derecho, doblan y después vuelven a doblar. Sí. Hacen como una... Así. Es verdad. Nosotros, en este caso, vamos a hacer algo distinto. Así que para cuando vengan a Jerusalén, si quieren hacer algo distinto, si quieren ir por el camino donde no van los turistas, ¿no? Camino secreto, doblen en esta esquina, justo antes de llegar hasta el final. ¿Y qué en esta esquina? Ahora vamos a mostrarles porque es impresionante. Es como descubrir un mundo nuevo, digamos, un mundo externo. Miren, seguimos caminar acá, derecho, todo el tiempo. Y poco a poco, capaz que Jesús ya empieza a entender dónde estamos, Amorosh. Por supuesto. Miren, entramos al Cardo, al famoso Cardo de la Ciudad Vieja. Hicimos nosotros un video sobre el Cardo, si les interesa este lugar tan especial que hay en la Ciudad Vieja, dejamos el link acá abajo en la descripción del video que hicimos específicamente del Cardo. Así que lo que estamos haciendo ahora es entrando al Cardo y a partir de aquí vamos a llegar al Muro Occidental. También es muy importante decir que ya en este punto cruzamos del barrio musulmán al barrio judío. Miren, tan cerca es esta puertita que ven, es la separación entre el barrio musulmán y el barrio judío. Y justo cuando entramos, entramos a una galería y a mí me fascinan estas cosas porque, Amor, mira, mira los dibujos que hay acá. Por ejemplo, Moshe mostrando al pueblo de Israel los Lujotabrit, los diez mandamientos, dije bien, diez mandamientos, diez mandamientos que mandó Dios de cielo en Har Sinai. O a mí, a mí estos dibujos me emocionan. Acá tenemos Jerusalén, acá también tenemos las puertas de Jerusalén, acá tenemos un nene erizando. Me encanta. Y acá miren también cómo el pueblo de Israel escaparon de Egipto a través del Yam Suf. El Mar Rojo. Este pasillo, como dice Oksana, es pura y exclusivamente arte. Si les gusta el arte, les recomendamos pasar. Y si no les gusta el arte, también les recomendamos pasar porque es hermoso. Créanos, miren, no es solo arte de cuadros, fíjense lo que tenemos acá. Miren. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Esto es arte judío, podemos decir, ¿no? Sí. Y en este punto podemos subir en uno de los pasillos que tenemos de nuestra izquierda. Hay varios así. Y subimos. Fíjense cómo ya a partir del momento que entramos al Cardo hay menos gente. Había mucha, mucha menos gente. Ahora vamos a salir a un sector donde probablemente vayamos a ver más gente porque nos acercamos más y más al muro. Muro. Y ahora sí nos estamos acercando a uno, podemos decir, al centro del barrio judío. Todavía no estamos ahí pero estamos bastante cerca. Y también quiero decir a Morush que hay muchos baños públicos que se puede entrar, usarles sin pagar, sin pagar, así gratuito con papel higiénico y todo. Así que pueden utilizarles. Sí. Sí. De hecho, ¿me esperaste un segundo que voy al baño? Sí. Toma la cámara. Y mientras Gastoncito entra, les quiero mostrar qué más tenemos acá. Acá tenemos un cartelcito que dice que acá en esta puerta hay una yeshiva. Es decir, estudios de Torah para hombres. Pero miren, acá también tenemos cartelcitos que gente pega en la pared. Y acá puedo ver que hay un cartelcito que dice un estudio, días de estudios para mujeres que quieren aprender de Torah. Y las mujeres que quieren aprender de Torah no van a yeshiva, como acá, que ahí van los hombres, sino van a un lugar que se llama Midrashah. Así que es también muy lindo. Si hay mujeres que quieren estudiar Torah, lo hacen en la Midrashah. Y vamos a esperar a Gastoncito que acá está saliendo. Te escuchaba desde el baño ya explicando cosas. ¿No paraste? No. Perfecto. Estoy listo para seguir. Y ahora sí, caminando por este pequeño pasillo, encontramos una curiosidad. Acá había y hay arqueología. Lo que pasa es que ahora están haciendo, están pintando, si no me equivoco. Parecería que están pintando y cubrieron todo, por supuesto, para que no se dañe la arqueología. Miren qué curiosidad, ¿eh? Seguimos caminando, seguimos acercándonos al muro. Y justo estamos acá al lado de un café. Que una vez con Oxana nos sentamos a tomar un cafecito acá. Y me acuerdo que comimos un yachuca. Que estaba muy delicioso, por cierto. Delicioso. Y estamos, ¿podemos decir que esta es como la plaza central del barrio judío de la ciudad vieja? Se puede decir, se puede decir, porque también en esta plaza hay algo muy lindo. Que es esta sinagoga. Esta sinagoga es muy especial y probablemente, miren, miren lo que es. Es hermosa. Probablemente hagamos un video entero, solo y exclusivamente dedicado a esta sinagoga. Lo queremos hacer. Si les interesa ver un video sobre esta sinagoga, déjenos ahora en los comentarios. Y nosotros, por supuesto, lo vamos a hacer. Vinimos de ese lado. Acá está el café. Nosotros vinimos de allí atrás. Y ahora vamos a seguir caminando en nuestro camino hacia el muro. Que tenemos que ir para allí. Por acá, donde está esta camionetita y este camión. Aunque seguramente estén descargando mercadería para las tiendas que están empezando a abrir. Y se preparan para recibir a todos los turistas. Nosotros vamos a caminar por este pasillito. Que algo hermoso que hay en este pasillo es que hay muchos puestos de comida. Bueno, miren. Sin entrar al pasillo ya tenemos acá, por ejemplo, un lugar de carne. De showarma. Y ahora vamos a adentrarnos a aquí. Estamos por aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Miren. Estamos ya acercándonos cada vez más cerca al muro. Algo curioso que podemos ver es que hay niños caminando solos. Wow, wow. Eso fue peligroso, ¿eh? Eso fue peligroso y quedó registrado en la cámara. Y como vemos están acá las tiendas de comida. Ven, por ejemplo, acá tenemos otra tienda más de carne. Ahí la persona está llevando, como pueden ver, las pitas, ¿no? Los panes para ser consumidos hoy. Estamos intentando pasar, pero están intentando arreglar el problema que hubo. Bueno, lo dejaron así por ahora. Seguimos mientras tanto nosotros. Miren, acá tenemos, por ejemplo, una tienda de carne, una tienda de showarma. Y acá tenemos un crez. Acá tenemos crez. Para los que quieran, después del showarma, pueden venir directamente acá y comer el postrecito. Y acá tenemos como un... Una mini plaza, digamos, donde tenemos también puestos de comida. Shawarma que todavía no abrió, por lo que vemos. Bagel. Muy, muy popular, por lo que podemos ver. Y acá otras tiendas de comida. Y ahora sí estamos muy, muy cerca del muro. Ya nos estamos acercando cada vez más. Como se podrán dar cuenta también por la gente que están viendo, estamos en el barrio judío. Pasamos por el barrio musulmán. Luego del barrio musulmán agarramos el cardo, como vieron antes. Y luego del cardo, o a través del cardo, entramos al barrio judío. Y por eso ahora estamos viendo a la mayoría de las personas de religión judía. Vemos que también hay mucha gente que se detiene ahí porque hay una vista increíble de Har Azeitim. El monte de los olivos. Ahora también nos vamos a acercar y lo vamos a ver desde allí. Les vamos a mostrar las imágenes. También tenemos videos filmados desde allí, desde la otra punta. Así que también los pueden ver en nuestro canal. Y por qué digo que no es muy difícil perderse... Perdón, por qué digo que no es muy difícil llegar al muro? Porque nuevamente tenemos carteles en todos lados que nos indican el muro está para allí, este lugar está para allá. Así que lo único que tienen que hacer es prestar atención, mirar a sus costados, mirar hacia arriba, mirar hacia abajo. En todos lados hay indicaciones. Y nosotros, Oksana, seguimos. Seguimos. Lo que podemos ver ahora es el monte de los olivos. Y allá, esa cúpula es Al-Aqsa, que es la mezquita de los musulmanes, que está ubicada en el monte del templo. Y nosotros lo que hacemos es seguir bajando, porque acá ya estamos en los pasos finales. Estamos acercándonos cada vez más al muro. Y déjenme decirles que ya las sensaciones que se viven a partir de estar allí arriba y desde la vista son increíbles. Se empieza a sentir un aire mucho más espiritual, un aire mucho más de donde se puede sentir la presencia divina sin incluso ver el muro todavía. Seguimos bajando escaleras porque cada vez estamos más y más cerca. Oksanita, estamos muy, muy cerca ya a partir de acá. Una vez que terminamos de bajar estas escaleras vamos a poder ver el muro. Fíjense lo cerca, lo cerca que estamos. Y, señoras y señores, llegó el momento. Ahora sí podemos ver desde acá el muro occidental. Qué emoción, qué emoción. Y lo cierto, una de las cosas que solemos oír es que a la gente le parece que el muro es algo pequeño. Y déjenme decirles que quizás ahora a través de la cámara se vea como algo relativamente pequeño. Pero cuando uno se acerca, cuando uno se acerca al muro y empieza a mirar hacia arriba, se da cuenta de lo imponente que es. De lo grandioso que es, de lo espectacular y fabuloso que es. Es enorme, es enorme e imponente. Y vamos a acercar y verlo. Ahora, por supuesto, nosotros nos vamos a acercar. ¿Cómo no nos vamos a acercar? Hicimos todo este camino. ¿Cómo nos vamos a acercar? Vamos a acercarnos al muro y vamos a ver lo que estamos diciendo. Gente, nos queda muy, muy poquito. Vamos a empezar a bajar los últimos escalones antes de entrar a lo que sería ya la explanada, ¿no? Digamos, la parte dentro del muro. Aquí hay que pasar un control de seguridad en donde no es que te hacen preguntas. No, por supuesto que no. Lo único que hacen es revisar tu mochila. Hay ciertas cosas que no pueden ingresar al muro. Hay un cartelcito que dice que se puede y que no se puede. ¿Ves ahí, amor? Ya ves. Ah, perfecto. Acá tenemos entonces el cartel que nos indica las cosas prohibidas, ¿no? Que no se pueden hacer ya adentro. Yo desde acá veo que no se puede entrar con animales. Por supuesto, es un lugar sagrado. Hay un montón de reglas. Hay que respetar a la gente que viene a orar acá. Es un lugar muy, muy importante. Así que, Oxanita, nosotros lo que vamos a hacer es ahora pasar el control de seguridad que está justo, justo atrás tuyo. Voy a tener que apagar la cámara porque tenemos que pasar el control de seguridad. Sí. Tenemos que pasar las mochilas que revisen, etcétera, etcétera. Entonces, apagamos y nos encontramos al otro lado del muro. Dale. Chau. Estamos adentro, pasamos el control de seguridad. Oxanita, ¿qué tenés para decir? Mira, recién cuando entramos podemos ver este cartelcito. Les explica un poco dónde estamos. Y para la gente que no sepa, así, no sé, el muro occidental es parte del templo de Jerusalén que estaba acá hace dos mil años. No es parte integral del templo, sino de la muralla que lo rodeaba. Estamos en un lugar muy sagrado que es un remanente. Podemos ver acá hoy como el muro occidental, que es el remanente que se quedó. La verdad es que hay bastante gente acá. No habíamos visto tanta gente, por ejemplo, en el Cardo, estaba bastante vacío. Parecería ser que estaban todos acá dentro de la zona del muro occidental. Lo que voy a hacer, Oxanita, es entrar al muro, al sector de hombres. Porque esto está dividido entre hombres y mujeres. Muchas veces en los videos nos preguntan, ¿no hay mujeres? ¿No hay mujeres? No, lo que pasa es que a veces, muchas veces los videos los filmo yo, tengo la cámara en mi mano, y yo no puedo entrar al sector de mujeres. No es que no haya mujeres rezando, orando o durante las festividades. Simplemente filmamos o filmo yo en el sector de hombres. Pero hoy, amor, creo que hacemos también del parte de las mujeres. Cuando vos volvés del parte de los hombres, entro yo con la camerita y voy a filmar desde adentro. Me parece una idea genial. Así que, gente, nos pedimos de Oxana ahora y nosotros vamos al muro, al sector de los hombres. Antes de entrar, le dije a Oxana, Oxana, ¿dónde está mi kippah? Porque, por supuesto, estamos en un lugar sagrado para el judaísmo y hay que utilizar la kippah, que es este sombrero del cual ya hablamos bastante en nuestros videos. Pero si quieren un video específico sobre esto, por supuesto, pueden dejarnos en los comentarios y puede ser que lo hagamos. Yo me pongo la kippah y estoy listo para ingresar. Oxana, por favor, la cámara. Y ahora sí. Bueno, vamos a entrar por la zona de los hombres. Como ya podemos ver, hay solo hombres acá. Después vamos a mostrarles el lado de las mujeres. Y una vez que nos vamos acercando al muro, nos vamos dando cuenta de lo imponente y de lo alto que es, como les estaba comentando antes. Hay mucha gente, por supuesto, rezando. Gente que está orando. También hay muchos turistas que vienen a conocer el lugar. Y yo lo que quiero hacer es caminar y mostrarles un poquito de lo que se vive acá adentro. Bueno, créanme, créanme, espero que pase por las cámaras, espero que puedan sentir lo que siento yo. Las vibras, la energía que hay en este lugar. Este lugar es impresionante. Si hay una persona ahora que está viendo el video, quizás no es tan creyente, no tiene tanta fe, no cree demasiado, déjame decirle que acá lo va a sentir. Déjame decirle que acá es diferente. Acá se siente la energía, acá se siente algo distinto. Y eso para mí es algo que no tiene precio. Para mí es algo impresionante y que hay que estar acá para vivirlo y para sentirlo. Miren la cantidad de personas que hay orando, la cantidad de personas que hay rezando. Es una imagen muy emotiva. Y miren, fíjense, me voy acercando cada vez más al muro. Y cada vez se va haciendo, por supuesto, más y más grande. ¿Qué podemos encontrar en el muro? Bueno, podemos encontrar sillas, por supuesto, como estamos viendo, para sentarnos y para orar. Y también podemos encontrarnos estos libros, que son sidurím. Y ahora sí nos acercamos al muro. Y fíjense, ahora voy a empezar a mostrar hacia arriba lo grande que es el imponente. Bueno, justo estamos viendo un bar mitzvá. Qué imágenes impresionantes. Miren, encontramos justo, eh, justo un evento súper especial. Acá vemos a todos los familiares, toda la gente que se acerca a ver el bar mitzvá del niño judío. Un evento súper, súper emotivo. Fíjense cómo están festejando. Y el niño pasó con la Torah, con los rollos de la Torah en sus brazos. Es una ceremonia increíble. Si les interesa también un video sobre lo que significa esta ceremonia, sobre el bar mitzvá, el bat mitzvá de las mujeres, déjanos en los comentarios. Lo curioso es que vemos que mucha gente sale de espaldas. O sea, no le dan la espalda al muro. Lo hacen por respeto, ¿ven? Mucha gente lo que hace es mira hacia el muro y empieza a dar pasos hacia atrás, como estoy haciendo yo ahora. Como dije, esto lo hacen en respeto para no darle la espalda a este lugar tan sagrado al muro. Una vez que dan un par de pasos hacia atrás y demostraron el respeto, sí, se dan vuelta y comienzan a salir de forma normal, digamos. Empiezan a caminar y es algo bastante curioso que lo van a poder ver cuando vengan a visitar el muro. Y si miro un poquito a la izquierda, vemos que hay una princesa que nos está esperando acá y se llama Oxanita. Oxanita, ¿querés ir a mostrar ahora el lado de las mujeres? Sí, eso es lo que vine a hacer. Toma. Estamos entrando. A la sector de las mujeres en el muro occidental. Acá podemos ver cajitas desde acá. Si alguien quiere dar de acá. Y si una mujer quiere también rezar, acá tiene todos los libros que puede agarrar nomás y rezar. Acá arriba tenemos sidur, tenemos también la Torah y acá abajo tenemos los te y lim, que son salmos. Así que cada una que viene puede agarrar y rezar con los libros y después claramente devolver. Miren, también hay muchas mujeres que están esperando así y miren al otro lado qué exacto hacen. Estas mujeres son parte de las festividades de Bar Mitzvah. Este momento que los chicos de 13 años reciben los mitzvot, todos los mitzvot del judaísmo. Y la verdad que es una festividad muy, muy linda que ahí por la primera vez en general los nenes de 13 años leen la Torah y acá vienen todas las familias y los miren del otro lado. Porque del otro lado cuando paren acá ya pueden ver los hombres de Bar Mitzvah. Miren que alto el muro es. Están intentando buscar un lugar. Acá bajo mío tengo un libro de Tehilim, de Salmos, que también cualquier mujer puede venir, agarrar y leer. Si no saben exacto qué leer, acá arriba dice qué día hay que leer, qué salmo. Estamos hoy en lunes, así que a partir de acá tenemos los salmos de lunes. Y si una mujer necesita alguna explicación extra sobre el muro occidental, acá tenemos estas tienditas de información. Pueden acercar y ver la información. Preguntamos ya en español. Y acá tenemos información en español sobre el muro occidental. Acá también tenemos un complejito así para las mujeres que quieren rezar en silencio. Y adentro también hay aire acondicionado. Voy a entrar sin hablar para no molestar, solo para que ven. Ah, mira, acá hay una sección más que no hay gente. Pueden agarrar de vuelta un libro, puede ser Torah, puede ser Tehilim, Salmos, puede ser Talmud, hay también Talmud acá, hay también Sidur acá. Hay todo de todo. Me gusta mucho. Interesante. Se puede elegir lo que quieren y leerlo claramente. Leer, orar, bendecir. Y acá también hay pañuelos así para mujeres que vinieron, digamos, con polleras cortas o con manga corta. Pueden agarrar y después claramente devolver y usarlo así gratuito, sin pagar extra. Ah, hola amorcito. ¿Cómo la pasaste? Hermoso. Estoy seguro que la gente también. Sí. ¿Me extrañaste mientras me esperaste? La verdad es que tuve mi tiempo para pensar. Sí, te extrañé, te extrañé, te extrañé. Bueno, amigos y amigas, con eso terminamos este video. Este increíble paseo que empezó fuera de las murallas de la ciudad vieja y termina acá en el muro. Esperamos que les haya gustado tanto como nosotros. Nosotros la pasamos increíble porque fue un paseo hermoso. Hicimos también un poquito de deporte porque tuvimos que caminar. Les explicamos, les mostramos. Y si les gustó el video, déjenos un like. Suscríbanse al canal. Para nosotros es súper, súper importante. Y no te cuesta absolutamente nada. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.